Buenos días. Buenos días, Carlos, y buenos días a todas las colegas, todos los colegas que nos acompañan el día de hoy. Solo una aclaración, ¿no? Sí, tengo magíster, doctorado, no tengo todavía. Después, todas las actividades que se han ido mencionando, sí, se han ido realizando con la experiencia. Como ya algunos me conocen, soy docente de aula, ejerzo en aula de educación básica regular, y eso me permite a mí validar aquellas ideas que las que ya por ahí veo algunos nombres conocidos, saben de la experiencia que hemos dictado en el 2022, que fueron algunas ideas iniciales, luego durante el año 2022, en los diferentes trimestres, se volvieron ya en ejecución, ¿no? Se lograron concretizar y que se fueron compartiendo a través de las redes sociales. Bueno, y este año comenzamos con nuevos retos, nuevas ideas. Yo estoy invitada por la cámara para participar de estas tres fechas. Esta semana vamos a estar encontrando dos horas a la semana, el día de hoy, luego el día jueves y el día viernes, ¿no? Bueno, entonces, este, les comento un poquito cuál es la idea. Es para abrir un poquito la visión en relación a la innovación y la mirada creativa del docente. Estuve leyendo un, unos textos que me llamaron mucho la atención sobre la educación divergente y que a veces nosotros, este, siempre estamos pidiendo a los chicos o estamos preguntándonos, cuestionándonos por qué no lo hacen todos de la misma forma, a veces queremos que todos lo hagan de la forma exacta como le pedimos, pero a veces también les pedimos que lo hagan con aportes, ¿no? Innovadores, pero ahí viene la, el punto de quiebre de qué tanto a veces somos tan direccionados, lo que brindamos o que les decimos, que quizás nublamos un poco esa mirada creativa del estudiante. Entonces, estas dos primeras sesiones van a ser para abrir un poco ese panorama y también nosotros, porque eso sí lo tengo bien claro, somos siempre muy, muy creativos y nos ponemos en retos. El docente siempre tiene que ponerse retos y siempre tiene que proponer. Eso no lo debemos de olvidar nunca. Por ese motivo, en las dos primeras reuniones yo haré presentación de material, información. También les brindaré a otros datos más, pero en la tercera, en la tercera sesión, ustedes van a aportar ideas y yo también les voy a aportar una idea que este año voy a realizar y que ya, este, afinaré cuando ya tenga mi grupo específico, cuando ya me lo determinen de trabajo. Pero ya les voy a hablar el grosso modo de mi propuesta justamente en relación al mapeo en que realizaré en base a una, una propuesta inicial, ¿no? Que tengo en base a lo que he estado viendo porque el docente a veces ve unas cositas por acá, unas cosas por allá y comienza a decir, esto lo puedo adaptar, lo puedo modificar para un grupo, lo puedo volver más vinculado con mi área. Y de esa manera me voy acercando un poquito más. Me gustaría que por el, por los mensajes, por el chat, me pongan de dónde son, ¿ok? Ya estamos en cincuenta y seis personas en la sala. Ese es un buen número, sabiendo especialmente que estamos en el mes de enero, ¿no? Estamos en el mes de enero, es un mes que la mayoría de nosotros está así vacacionando, está relajado, ¿no? Pero también, o sea, nuestro cerebrito tiene que estar en constante movimiento porque si nosotros lo dejamos dormir mucho, luego durante el año estamos así, ¿no? Estamos ahí todos, ay no, qué carga otra vez, vamos a empezar, ¿no? Siempre con ánimo, siempre con mucho entusiasmo. Y ya veo por acá, muy bien, acá veo ya, póngame por favor de dónde están. Juan, estamos de Tangna, estamos de Lima, a ver, de Lima, a ver, a ver, a ver, Comas, muy bien, San Juan de Miraflores, Puente Piedra, Trujillo, Cajamarca, Cusco, qué bien, estamos de Ate, también hay personas de Ate, profesores, Los Olivos, ¿no? Huancabelica, Trujillo, yo estuve un tiempo en Huancabelica haciendo unas jornadas y en verdad que hay mucha motivación por parte de los docentes, ¿no? Venían de diferentes comunidades, pero llegaban para poder compartir, ¿no? Dictábamos las clases los domingos, me acuerdo. Apurímat, Comas, Ancash, Chimbote. Chimbote tengo la intención de ir este año, este año voy a estar por Chimbote. Luego, ajá, ahí está, mucha por acá. Irma, ¿cómo está Irma? Irma es una fiel seguidora de nuestros encuentros. Irma, un abrazo, un abrazo. Muy bien. A ver, de Comas, de Chosica. Por acá estamos. Ajá, Irma de Pacasmayo, ¿no? Cusco. Y bien, me da gusto que seamos de diferentes lugares, de diferentes lugares de nuestro país, porque así abrimos un poco la visión. Y cuando luego nosotros, como ya lo conocen la mayoría de ustedes en las jornadas de verano, no solamente es que yo les diga todo y les diga ya, esto haz. No, sino que ustedes, a partir de ello, también proponen adaptando a sus realidades. Y nos abre el panorama, en verdad que sí. O sea, aprovechemos estas tres jornadas al máximo. Y nuevamente el agradecimiento, ¿no? A la cámara que nos permite que tengamos este curso, este curso gratuito. Ok, entonces, muy bien, Silvana de Arequipa, Pedro de San Juan de Lurigancho, ajá, eso es, la actitud positiva, ¿no? Propositiva, dice, también positiva, también positiva. Muy bien, entonces, si hay alguna profesora que es, o profesor que es de primaria, también sería bueno que lo diga. O de otra área, ¿ya? También porque en este caso, en este caso, este curso específicamente, no necesariamente está directamente preparado para profesores de comunicación, ¿ah? Porque, y eso también lo tenemos que tener en cuenta. A veces hay que ir viendo, a ver, el contenido de lo que me planteé este curso y decir, ah, esto me puede servir para mí, que yo soy de sociales. Y vale, pues, o sea, tienes la posibilidad, ingresa, ¿no? A veces también, ves por ahí, por ejemplo, hay una estrategia que se llama el Design Thinking, que yo lo llevé, pero como en un taller que era para publicistas. Y después ya he visto que el Design Thinking, años después, se ejecutaba para educación, ¿no? Entonces, ya iba más o menos la curiosidad, ¿no? Por acá Patricia nos dice que siente que estos días va a aprender mucho y muchas gracias, dice. Muchas gracias, Silvia, también por tu tiempo que le estás dedicando a este encuentro, ¿no? Estos días. A Itadoris nos dice justamente que es de secundaria de sociales. Excelente, Doris. Ahí después, como les digo, la última jornada, que es el viernes, ustedes van a poder mostrar sus pequeñas propuestas. No es que van a hacer toda una propuesta con toda una planificación. No, no, no. Eso es para su colegio, ¿no? Aquí solamente quiero unas ideas en base a lo que yo les voy a mostrar tanto el día de hoy como el día jueves. Igual, el material, el base que les puede servir para el día jueves se lo voy a mandar hoy día para que así ustedes ya vayan avanzando también y sepan por dónde va a orientar, porque el título es el mapeo colectivo, ¿no? Pero mapeo colectivo, creatividad y crítica, ¿tienen algo que vincularse? Por supuesto que sí. Muy bien. De sociales, dicen también por acá. Lucy, muy bien. Saludos, Teresa. Saludos. Y muy bien. Por acá. Ajá. Marisa dice que es profesora de segundo de primaria y estará atenta para compartir y también ver. Másenos acá, ¿cómo puedo? Y también hacer quizás las consultas al pleno, porque algo que es importante también y es algo que ya se viene más adelante, ¿no? Ya formar un grupo con docentes y me acuerdo que Irma me lo comentó el año pasado para formar un grupo de docentes, investigadores, animosos, activos, para poder tener algunos encuentros ya quizás un poquito más fijos y discutir sobre algunos temas, ¿no? Sobre el área y también brindar algunas cositas que nos puedan ir sirviendo más. Y si hay dudas entre nosotros, excelente. Eso nos va a ayudar también bastante. Y entre nosotros también podemos construir las respuestas, ¿ok? Una comunidad, sí, una comunidad de investigadores del área de comunicación. Pero en esa comunidad tienen que, requisito principal, tienen que aportar, no me refiero económicamente, sino aportar con ideas y participar hablando. Ok, ya mañana estaré brindando mayor información de cómo voy a generar ese grupo de docentes, investigadores e innovadores del área de comunicación. Que quisiéramos tener reuniones progresivas cada cierto tiempo para poder ir hablando sobre temas, discutir, reflexionando sobre nuestra área. ¿No? Y también ya mañana tendremos el anuncio de otro curso, ya también, ya de poquito, he venido con mucha energía, por si pasa. Así que, este, ya estaremos hablando bastante sobre esos cursos. Muy bien, Hilda nos dice, oh, no hay problema, Hilda, estoy haciendo un poquito la presentación, estoy escuchando, bueno, leyendo acá un poquito de dónde son nuestros participantes, nuestros amigos de diferentes partes del Perú. Y eso me da muchísimo, muchísimo agrado. Y ya, este, la cámara también, si ustedes lo creen conveniente, la cámara lo que va a hacer es, terminando esta jornada, va a difundir un poco algunas imágenes de esta jornada. Y si ustedes lo creen conveniente, pueden compartirlo para que otros compañeros, otros docentes, quizás puedan inscribirse también, aunque sea a las dos últimas jornadas. ¿No? Muy bien. Entonces, a ver, a ver, vamos a ver, ajá, ya Carlos ha colocado el registro de asistencia. Es muy importante, muy importante que ustedes registren ahí su asistencia, por favor. Recuerden, recuerden que los que deseen, los que deseen, este, obtener una certificación que acredite que he estado durante estas jornadas, sí tiene que hacer un pago. Pero para ello también tiene que acreditar que ha estado asistiendo a las jornadas. Así que, por favor, eso lo vamos a hablar con Carlos minutos antes de que termine. Ya le daré el pase para que él lo pueda mencionar y comunicar, porque él es el encargado directo de la administración de la cámara. ¿Ok? Pero sí, pongan su asistencia de todas maneras. Ah, a ver, yo no me he animado todavía a tener el certificado, pero de todas maneras pon tu asistencia ya de una vez para que tengas ese punto a favor. Si es que después te animas, tú ya tenías tus asistencias. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a, vamos a empezar. A ver. Voy a compartir pantalla. A ver. A ver. Por el chat me avisan si se puede ver toda imagen completa, ¿ya? Me dicen si se puede visualizar en imagen completa, por favor. Ajá. A ver, vamos a ver. Como ya lo saben, mi nombre es Lili López Castro, y hoy día conjugo y vamos a hablar primero de la creatividad y de la crítica. Y ya en la siguiente jornada hablaremos de este, el, el mapeo. Bien, acá como lo estoy especificando, creatividad y crítica, el día de hoy, la sesión dos es el mapeo y varias experiencias que voy a mostrarles, ¿no? Y también una experiencia nacional que me interesó bastante y que, este, pude adquirir en una feria, este, independiente, ¿no? Habían realizado un, este, un mapeo sobre una problemática social en Lima. Yo mañana, yo mañana, el día jueves que tenemos la clase, ya lo hablaré, haré un video para que puedan ver ese mapeo, que es un, en una hoja grande, ¿no? Y les explicaré el proceso que hicieron, todo. Y también hablaremos de parte teórica de los conceptos básicos que se requieren para manejar el mapeo, para elaborarlo, ¿no? Y justamente, ahí viene justamente el cruce de ideas. ¿Por qué? Porque el mapeo se hace de situaciones reales. Y esas situaciones reales, lo que provocan es hacer que nosotros reflexionemos sobre el actuar de las personas, sobre las acciones, sobre las consecuencias que se van a ir presentando. Y todo eso nos hace a nosotros proponer, juzgar, criticar esa realidad. Pero no solamente debe quedar ahí, en la cabeza de la persona, del alumno, sino que también tiene que quedar en qué? En la, en plasmarlo, en mostrarlo de una manera clara, para que el otro, los receptores a los cuales estemos queriéndole difundir nuestro mapeo, puedan ellos, este, entenderlo. Y para ello necesitamos usar nuestra creatividad. ¿De qué manera difundo esa, esa investigación que hice de determinado territorio, territorio? Por eso es el mapeo, ¿no? De una localidad, trabajamos con un mapa, lo dividimos por sectores, y esos sectores van a ser analizados por equipos, y esos equipos luego van a brindar sus aportes, y todos en conjunto vamos a mostrar el mapeo de una realidad social. ¿Ok? Entonces, necesitamos, ahí van a entrar justamente la crítica y también la creatividad. La crítica para reflexionar y tomar posturas, y la creatividad para saber cómo poder difundirlo. Bien. Está entonces nuestros dos temas del día de hoy, pensamiento creativo y el pensamiento crítico. Los puntos de pensamiento creativo, los principios, características y actividades y ejercicios. Bien. Acá tenemos un video inicial, si me interesa verlo y luego poder, quizás por el chat, ¿no? Este, tener algunas ideas sobre este, este aporte, ¿no? Y acá van a ver algunas preguntas, después del video, algunas preguntas y algunas actividades que ustedes hagan. Las actividades que hagan, me las pueden ir mandando por, después por el WhatsApp, para que así yo las pueda proyectar. O quizás ustedes también se pueda compartir pantalla, y pueden ustedes también proyectarlas. ¿Ok? Bien. Vamos a iniciar con el video. Y me avisan si se escucha, ¿ya? Si me puede avisar por el WhatsApp, sería mejor, para que así no esté viendo acá en el chat. ¿Ya? Solamente esta partecita del video. A ver. Cuando mi sobrino tenía cinco años, le compré una bici. Venía en una caja grande, envuelta para regalo, con un lazo y todo. Y mi sobrino se tiró un buen rato arrancando el papel, ya sabéis cómo son los peques, intentando sacar la bici de la caja. ¿Y con qué se pasó el resto del día jugando? ¿Por qué? ¿Por qué con la caja? Porque podía ser lo que él quisiera, ¿verdad? Un castillo, un fuerte, un cohete, una cocina. ¿Cuándo fue la última vez que visteis un cohete? Cuando teníais seis años o así. No sé en qué trabajáis vosotros, pero me juego lo que sea que alguien, en algún momento de vuestras vidas, desde que teníais seis años hasta ahora, en más de una ocasión nos ha señalado y ha dicho, tú no eres creativo. Y nosotros, como tontos, nos lo acabamos creyendo. Pero todos hemos sido niños, todos hemos visto la nave espacial, todos tenemos una imaginación increíble, todos hemos sido muy curiosos, pero conforme avanzamos en la vida laboral, dejamos de serlo. Pensemos en la trayectoria de la inteligencia artificial. Dicen que en los próximos diez años les quitará el trabajo a 30 millones de personas en Estados Unidos. Eso es el 10% de la población. ¿Cómo vamos a competir con alguien que piensa 5.000 veces más rápido que nosotros? Creatividad, imaginación, intuición e inteligencia emocional y curiosidad. Los robots no van a replicar eso en los próximos cinco o diez años. Pensad en las decisiones que tomáis en la vida. ¿Qué vestido te compraste la semana pasada? ¿Qué coche compraste el año pasado? ¿A qué restaurante decidiste ir? ¿A dónde te fuiste de vacaciones? ¿Fue una decisión racional? No. Intuición. Nuestro cerebro, por increíble que parezca, es un 13% consciencia y un 87% subconsciencia. 87%. Habéis oído bien, pero solo usamos el 13% durante el 95% del día. El resto está aquí, listo para usarse, pero cuando estamos estresados, no podemos acceder a él. Los niños se ríen mucho, son muy juguetones, tienen una imaginación desbordante, nosotros no nos reímos lo suficiente. Claro que no tenemos que pasarnos cada minuto del día jugando, pero cuando queremos que se nos ocurra una buena idea, puede ser útil ser juguetón. En el subconsciente tenemos cada comida que hemos probado, cada textura que hemos tocado, cada lugar que hemos visitado, cada persona que hemos besado, incluso las que nos gustaría olvidar y que aparecen en Facebook de vez en cuando. Están todas aquí, todas en el subconsciente, como un estímulo interno que podamos usar y conectar con ideas diferentes. Hay una serie de herramientas muy fáciles de usar, muy sencillitas. Para empezar, piensa en cómo abordarías un desafío. Por ejemplo, cuando Walt Disney inauguró el parque el 17 de julio de 1955, en lugar de decir, vamos a tener clientes en nuestro parque, dijo, no, no tendremos clientes, solo tendremos invitados. Y esa simple afirmación, esa simple reformulación del desafío, dio origen al mejor servicio al cliente de todo el mundo. Nadie ha conseguido replicarlo, aunque muchos lo han intentado. También dijo, no tendremos empleados, tendremos un elenco. Cada miembro del elenco interpretará un papel y llevará un disfraz en lugar de un uniforme. Ahora, 80 años después, tengo un amigo, Héctor Rodríguez, de Puerto Rico, un tipo fornido y muy alegre. Héctor lleva los barquitos de un lado a otro de la laguna 57 veces al día. Alucinante. Y al final de la jornada, Héctor te llega con una gran sonrisa en la cara y te dice, a que no sabes lo que he hecho hoy por uno de los invitados. Y te cuenta lo que hizo por el invitado en cuestión, y solo porque Walt reformuló el desafío para que la gente pensara de forma diferente. En 1940 creó una película llamada Fantasía, que levanten la mano quienes hayan visto Fantasía, vale. Walt quería que rociaran la sala durante la canción Lluvia de Abril, quería que bombearan calor durante la canción Una noche en el monte pelado, cuando salían las llamas del malo. Y el dueño del cine dijo, ni hablar, eso es demasiado caro, es una locura, nunca lo haríamos, es demasiado caro. Pues bien, así es como funciona esta herramienta. Primero hacemos rápidamente una lista de las reglas del desafío. Walt dijo, está oscuro, está sucio, tengo que ir a una hora determinada, sentarme al lado de gente que no me gusta. Paso dos, preguntarnos, ¿y si? Eliges una de esas reglas e intentas romperla. Walt dijo, ¿y si sacara las películas del cine? En 1940, esa sugerencia era totalmente absurda, un disparate. Bueno, pues imaginémonos un mundo donde no lo sea. No podrían ser películas en dos dimensiones, entonces tendría que rodar películas en tres dimensiones. Pero si hago películas en tres dimensiones, necesitaré actores que interpreten a Cenicienta y al capitán Jack Sparrow. Y si los actores interpretan a los personajes, las princesas no podrían estar junto a los piratas, porque la gente tiene que sumergirse en la historia de Cenicienta. Por tanto, tendrían que estar en mundos diferentes. Oh, espera, lo llamaré Disneyland. La creatividad no es solo saber pintar o componer música. Todos entramos en el mundo de la enseñanza con una imaginación asombrosa, porque lo hacemos a la edad de cinco o seis años. Hay cohetes, hay unicornios, hay de todo. Pero a los 18 años ya no hay nada. El mundo de la enseñanza es un desafío. Mantén vivo al unicornio. Mantén viva la nave espacial. Cuando mencionan que mantengamos vivo al unicornio, mantener viva la nave espacial, y vemos la vinculación que se hace con los juegos que los niños realizan, de los elementos que ven en alrededor, ¿no? ¿Quién ahora no está sintiendo quizás un poco de calor, porque el clima ya está cambiando, ¿no? Y no tiene un abanico. ¿Qué agarra? ¿Qué usa? ¿Qué hacemos nosotros, no? Un cuaderno, agarramos un cuaderno, o hacemos hasta un tipo origami, doblando así, ¿no? Y lo usamos. Y esa partecita es unos indicios, una hoja de papel. Son unos indicios que nosotros estamos usando, armando un abanico, dándole una función diferente a la hoja de papel, al cuaderno, a la falta de algo, ¿no? Si antes el niño le ponía, o las manos nomás, ¿no? También como menciono, si antes el niño usaba la imaginación para hacer que una botella sea un carrito, nosotros, por la necesidad, usamos elementos, ¿no? Usamos elementos para que cumplan otra función. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, la idea es tratar de conjugar ello, no dejar de lado. Y aunque parezca un poco, y dirán, no, qué raro, ¿cómo va a hacer eso? Si ustedes algún día pasan por algún parque de diversiones, donde hay algunos juegos, ¿no? Y dicen, tenemos ya un promedio, yo tengo 45 años, ¿no? Si tienen una posibilidad de acercarse a alguno de esos juegos, ¿no? Hacer uso de ellos, ¿no? De uno aunque sea, háganlo. Y se van a dar cuenta que quizás no habían pasado, pasado por su mente, usar ese juego. Pero, ¿qué se te puede abrir, no? El panorama, las ideas, hablarle de los juegos de los chicos, preguntarle sobre sus juegos, ver y ser muy observadores en sus horas de descanso, de recreo de ellos. Y los que son más pequeñitos, las profesoras que tienen niños más pequeñitos, son las más afortunadas porque tienen más cercanía de la imaginación. Las que somos de secundaria, ya no mucho. Entonces, también ahí, las que puedan en su colegio con ambientes más grandes quizás, ver los recreos de inicial o de los primeros grados, observar. No solamente, yo sé que a veces vamos por el horario y te toca cuidar en esta esquina y tienes que quedarte ahí y estamos renegando, ¿no? Pero también ser ahí, sacarle el provecho por ese aspecto, ¿no? Entonces, este video es el inicial para poder nosotros motivarnos a que sí existe esa creatividad, existe y está ahí a veces dormida. Dependerá de nosotros hacer que se vaya despertando, ¿no? Y en verano, yo creo que sería una gran posibilidad de hacerlo, en verdad, para que cuando regresemos a las aulas, regresemos así con mucha fuerza. De por sí, por el aspecto anímico, sí lo hacemos, ¿no? Porque hubo una etapa de receso y luego unas ganas de regresar, ¿no? En el caso de pensamiento creativo, que es uno de los pensamientos fundamentales que se requieren en la educación, sabemos que hablamos de los pensamientos fundamentales, pensamiento creativo, crítico, resolución de problemas. Uy, se me ha ido uno más, si alguien lo recuerda, me ayuda. Pensamiento crítico, creativo, resolución de problemas, solución de problemas, y había uno más, no me acuerdo ahorita cuál era. Este punto en sí es muy importante tenerlo en cuenta del pensamiento creativo por su concepción, ¿cómo lo vamos a entender? No todo, no todo lo que nosotros hagamos va a ser creativo, porque hay ideas que ya han sido validadas y surgen y tienen buenos resultados, pero ya lo han hecho varias veces, entonces, sí es viable volver a hacerlo, no hay problema, pero hay momentos en los cuales queremos darle un sello a nuestro producto y ese sello es el que le va a dar la creatividad. Esas ideas que hagan que tú veas que el trabajo, tu trabajo con el de otra persona o el de tu producto de tu niño con el otro niño sean diferentes. Ahí es donde va a marcarse la creatividad. Y, bueno, Bet 2005, citado por Workflow 2010, lo define como la capacidad de elaborar y construir un producto o solucionar un problema de forma innovadora. Las características de la creatividad son fundamentales, tenerlas en cuenta. Originalidad, imaginación, juzga el valor de la producción o solución, juzgarlo en verdad a su validez o no, y persigue un propósito específico, o sea, lo estoy haciendo por algo, ¿no? No es, nosotros mostramos la creatividad en algo que elaboramos y eso, algo que elaboramos es porque queremos mostrarlo a un público determinado o va a tener una funcionalidad hacia otros, ¿correcto? Entonces, tenemos originalidad, imaginación, propósito específico y juzga el valor de la producción. A veces puede ser muy creativo, pero es muy, pero muy costoso y en la realidad todavía no es viable. Les comento, hay una idea que yo estuve revisando ahora del, de libros transmedia, pero que por recursos todavía no es viable que lo pueda hacer. La idea sí está acá y pero todavía no, no creo que se puede hacer porque hay varios conocimientos que aún requiero tener y aparte varios programas que requiero aprender y también adquirir y también que se puedan difundir porque si se difunde solamente a dos o tres personas, pues no tiene chiste, ¿no? Entonces, ahí yo juzgo el valor de la producción o la solución que planteé, ¿no? Y veo que todavía por este tiempo no es viable. entonces me faltan ver los otros puntos, ¿no? Originalidad, imaginación, perseguir un propósito específico. A ver. Ojalá, por favor, si alguien de los que está presente reenvía la asistencia sería bueno para que puedan ahí ya este considerar su asistencia a los demás colegas, ¿ya? Bien. Ahora, de estas características que hemos visto hace un ratito, que era la imaginación, la innovación, juzgar el valor del producto y también tener un propósito específico, ¿qué características creativas reconoces en tu actuar y no solamente en la vida profesional, sino en la vida diaria, ¿no? Por ejemplo, las madres de familia son muy creativas en lo que se refiere a la comida. A veces tienen que ser magias, ¿no? Con los recursos que tienen ahí en la casa. Entonces, si considera una característica creativa, ¿no? En el ámbito familiar, como le digo, ¿no? En la cocina, póngalo ahí también, ¿no? En la profesional, ¿qué característica creativa surge o es más notoria en usted? ¿Ya? Vamos a ir escribiendo ahí una característica creativa. Ahí está, muy bien, ya han puesto la asistencia, por si acaso, ponga su asistencia, no se olvide. ¿Qué característica? Innovación, imaginación, juzgar el valor del producto que vas a elaborar y también direccionarlo hacia un objetivo. ¿Cuál de estas características, de estas cuatro características, crees que dominas o crees que se evidencia más en tu actuar? En tu actuar como persona, ¿no? En tu ámbito familiar, en ámbito profesional, ¿no? Puedes ir colocándolo en el chat. A ver. Por acá Hilda menciona, llegar a clase con pulseras de colores, cada niño me dice en qué lado lo tengo puesta y de esa forma estoy trabajando también la direccionalidad en ellos, ¿no? Pero ellos no lo saben, ¿no? Pero es algo que la profesora está proponiendo, ¿no? Y está usando ¿qué? Cosas, ideas llamativas que le provoquen a los niños que esté interesado, ¿no? A ver, ¿quién más por ahí? A ver, otra idea y acá ¿qué podríamos decir de Hilda? Que hoy está utilizando ¿qué? La innovación, la imaginación, está teniendo en cuenta, voy a regresar a los principios, a las características, ahí están, el propósito específico o a juzgar el valor de la producción. A ver, propósito, ahí está su propósito, mira, muy bien, entonces ahí tenemos estas características, ¿cuál es la que tú consideras que manejas o evidencias en tu actuar? ¿Ok? Hilda ya nos ha compartido uno, muchas gracias Hilda, muchas gracias. A ver, ¿alguien más que escribe en el chat? A ver, por ahí. Si todavía estamos un poquito, un poquito así entre sueños, ¿no? Estamos empezando la semana, no hay problema, de ahí vamos a tener otras actividades en las cuales puedan proponer también, pero los que sí quieran compartir pueden ir escribiéndolo ahí en el chat del Zoom. A ver, a ver, por acá dice, a ver, ¿alguien más que proponga alguna? Por acá creo que ya pasó. Rocío, cuando creamos bestiarios, ¿dónde está? ¿dónde fue? Ya veo. Cuando creamos bestiarios de criaturas fantásticas con niños de primaria, hubo una ingeniosa fusión de seres y habilidades sorprendentes. Muy bien. ¿Has realizado Rosario? Rosío, perdón, ¿has realizado tu bestiario de criaturas fantásticas? Chócala, ¿no? También por ahí con los seres fantásticos estuvimos trabajando también. Muy bien. A ver, por acá también tenemos otro aporte de Nelly. ¿Dónde está Nelly? Llegar haciendo un monólogo literario y luego de la lectura del cuento que ellos intenten hacer un monólogo del protagonista, ¿no? Va a perseguir un propósito específico. Estamos persiguiendo un propósito específico. Digo, ajá, Cristina, razonamiento, un tráiler de un móvil, de una película, Parque Jurásico, relacionarlo con el hábitat o eres geográficos y se rescata su aprendizaje interior. Originalidad, cada propuesta de los estudiantes es único. Creamos historias a partir de una palabra, ajá, esto también es algo innovador. Yo soy muy histriónica y aprovecho ello para contarles un cuento y siempre logro captar la atención. Ya, y en los cuentos podemos hacer variantes, que una vez sea un cuento quizás histórico, un cuento de terror, quizás un cuento realista, ¿no? un cuento urbano y haciendo ya unas variantes en sí en la propuesta. Etel dice, por ejemplo, cómo resolver un problema de la vida cotidiana, y ahí hay idea de juzgar el valor de la producción, si en verdad va a solucionar o no el problema. En clase de comunicación les digo COVID y comenzamos a crear un cuento en cadena, cuento oral de vivencia imaginaria del día, es una estrategia que recién lo comparto con un grupo. cuando narran cuentos pero en lugar de ser narradores ellos tienen la libertad de elegir narrar el cuento pero desde las perspectivas de un personaje y se visten así. Ajá, así que podemos tener un mismo cuento pero con un mismo título, imagínate, pero que desde la mirada del personaje uno, mirada del personaje dos, mirada del personaje tres, mirada del personaje cuatro, qué diferente y qué interesante sería esa propuesta Yuseli, ¿cómo estás? Buenos días, Yuseli, muy bien, me la voy a copiar, voy a ir viendo, muy interesante, ¿no? Sí, vamos a ir viendo, también por ahí vamos aprendiendo juntos qué otras ideas podemos ir aportando, muy bien, muy bien, miradas diferentes, interesante, muy bien. A ver, entonces, estamos ahí dándonos cuenta de que nosotros sí tenemos ahí, como decían en el video también, quizás un poco camuflado, ya un poquito dormido nuestra creatividad. Por acá dice, a ver, sí sería bueno que pongas un nombre en vez de unos códigos porque así puedo nombrarlos directamente, ¿no? Por su nombre, ¿no? Acá, P9, Little Smart, Cuento Vivo, voy contando un cuento y ellos lo van representando, ¿no? Van representando el cuento para hacerlo un poquito más, acercarlo a la comprensión también porque de esa forma ya tiene otra manera, otro lenguaje que es el lenguaje corporal que le ayude a entender. Muy bien. A ver. Ahora, la creatividad tiene determinados principios y para esto voy a hacer una lectura de algunos de ellos y vamos a ir viendo porque no simplemente, o sea, la creatividad no viene del cielo, no viene del cielo, esto sí hay que tenerlo bien y claro, o sea, para decir que somos creativos hay que tener principios claros como los del conocimiento, ¿ok? Y eso lo tenemos a través de revisiones, conocimientos teóricos o de experiencia que se pueden ir teniendo. En las primeras ideas no serán muy creativas, pero las siguientes sí, pero hay que seguir intentando, hay que seguir acumulando, ideas, hay que seguir aprendiendo. Así que, este, mi reto es superar mi versión 2022, que 2023 Lee supere lo que hizo o propuso Lee 2022, pero ya tengo algunas ideas, ¿no? Eso es, eso es el principio básico que me va a ayudar. El principio de la experiencia, bueno, muchas veces las cosas que hacemos, que proponemos, no surgen a la primera tal y como lo queremos, pero ya lo aplicamos. Y sí, es necesario validar ideas, no es que lo que queda y sale, porque puede ser que salga mal con un equipo o no salga completamente adecuado como pensábamos, pero con otro segundo grupo, haciéndole las adaptaciones respectivas, pueda salir mucho mejor. Por ende, aparte de los conocimientos que puedas tener, tu experiencia, ¿no? Tu propia práctica te va a ir ayudando con agilidad y manejo de forma de trabajo para que sea más efectivo. Por acá, el principio de la eficiencia, generar ideas originales y potencialmente relevantes, acá, relevantes, como norma general, costosos, en esfuerzo, tiempo, y a veces en recursos materiales y financieros. Sí, hay que invertir y a veces no económicamente tanto, ¿por qué? Puedes ver tú algunas ideas a través de tutoriales en YouTube y a partir de ello tú vas haciendo adaptaciones. Por ejemplo, una experiencia que realicé que era el mapeo de emociones el año pasado requería de, bueno, computadoras y si teníamos la posibilidad de tenerlas ahí en la mano, pero no teníamos la posibilidad de comprar, no teníamos que comprar una aplicación o un programa, ¿no? Y luego la parte visible de cómo se puso el mapa, bueno, fue a través de hacer el mapa, colorearlo, pegar tijera, goma, papel, ¿no? Tinta para imprimir los códigos que usamos y no requirió de mucho, ¿no? Entonces, hay que ver eso también, ¿no? Los recursos económicos si se tienen, ¿no? Los materiales se pueden gestionar, se pueden ir consiguiendo o como decíamos el uso de la imaginación para ver qué podría usar que reemplace aquello que necesito, ¿no? Y el principio de la estrategia, estos procedimientos en verdad necesitan tener una planificación, una dirección de paso a paso de lo que yo voy realizando y que esas estrategias sean conocidas y creativas y de uso y de uso muy general, ¿no? De asociaciones, de análisis, ¿no? Como el método científico, ahí pongo un método que todos conocemos que tiene un procedimiento muy detallado. Lo mismo tiene que pasar con lo que vamos a realizar que llamaremos creativo. Tiene que ver toda una estrategia de trabajo, ¿no? la evaluación. Sí, es pertinente hacer un un estándar, una idea, si en verdad está cumpliendo lo que nosotros estamos requiriendo, si en verdad es creativo y para eso hay que evaluarlo en el aspecto de originalidad, juzgar el valor, si cumple con el propósito que tiene, ¿no? Principio de multiactividad. Tanto para disponer de mayor riqueza de conocimientos e ideas que asociar, como para poder conocer distintos tipos de estrategias creativas utilizadas. Es conveniente tener actividades en dos o más campos de trabajo diferentes, aun cuando algunas de ellas puedan no ser remuneradas. Multiactividad se refiere a que nosotros podamos abrir un poco el panorama. Si bien es cierto por motivos familiares a veces no nos da la posibilidad de conocer otro ámbito, sí sería pertinente que por lo menos escucháramos o siguiéramos a personas que aparte de estar en aula también puedan quizás dedicarse a la edición o editoriales educativas o que sean escritores, seguir escritores o que se vinculen con la educación porque sean coaching, ¿no? O que sean capacitadores o que sean de programas de acreditación, darnos cuenta de que el ámbito de la educación no solamente está ceñido a la enseñanza como docente, sino que puede tener varias aristas, ¿no? Y entonces, si no podemos nosotros por motivos de tiempo de familia dedicarnos a otra actividad adicional vinculada con la educación, sí saber o sí seguir quizás por las redes, ¿no? A otras personas que estén vinculadas como escritores, editoriales, ¿no? Investigadores sobre educación, sobre comunicación, lenguaje, ¿no? Mediadores de lectura, de tal forma que tenemos una multiactividad, una ampliación de este panorama. El principio de la transferencia. Gran parte de esas nuevas irrelevantes ideas que se van poniendo en el contexto son resultado de transferir ideas de otros contextos. Quiere decir que lo que hoy día podamos proponer ustedes lo puedan adaptar a su realidad y eso es transferirlo. Esa es la en verdad la gran posibilidad que nos da este tipo de encuentros, ¿no? Adaptar. Principio de la iluminación. La iluminación en este hábito se entiende como una comprensión o concepción de ideas súbita. en que la mente genera ideas de forma de imágenes, de formas diferentes por un proceso profundo que la mayor parte de las veces no es consciente ni lógico. La iluminación se refiere mucho a lo que se le denomina el insight y que en otras palabras vendría a ser el momento en el cual se grita ¡Eureka! Cuando vino la ideita. Cuando la ideita surgió y gritan ¡Eureka! Ese Eureka actualmente se le conoce insight con el término de insight y la iluminación que tenemos ya más claro el foquito cuando es aprendido y lo relaciona con la creatividad ese es el principio de la iluminación. El principio de los patrones el patrón es una configuración o forma conjunto de elementos que se presentan de manera coherente es decir que es posible en escribir y que presenten algún sentido o significado los patrones exhiben diversos grados de organización ¿no? O sea hay ciertas características que sí se deben de cumplir si debemos de cubrir ciertas ideas ¿no? que tú has planteado ¿no? El principio de reciclaje retomar algunas ideas ya hechas pero para mejorarlas ¿no? Un ejemplo simple de reciclaje de ideas es leer por segunda vez un libro porque ya vas a verlo con otros ojos un principio también de reciclaje es cuando tienes una sesión de clase que ya elaboraste el año anterior y que este año necesitas pero no la vas a aplicar tal y cual sino que vas a hacerle algunas modificaciones el principio de la metacognición reflexionar sobre ese momento de pensamiento de aprendizaje de construcción de ese momento que se dio mentalmente ¿no? de esas estrategias creativas que fueron conviviendo en tu cerebro poco a poco para generar nuevas ideas que tú seas consciente de qué pasó mientras estás pensando ¿no? mientras estabas tratando de crear el principio del contexto siempre es necesario conocer el contexto social determinado el que puede ser muy restringido o muy amplio si tú conoces el ámbito en el cual te vas a ir desenvolviendo es pertinente que vayas yendo poco a poco si es un ámbito quizás que recién está si es muy muy cerrado pues poco a poco tienes que ir proponiendo ideas creativas hasta que poco a poco también se vea como algo normal y así ya te vas sintiendo más cómodo pero tú eres conocedor de tu contexto o sea todo trabajo creativo sostenido se realiza en un contexto social determinado ¿ok? y tú vas a hacer que la mirada de esos otros compañeros docentes que tienes también vayan entendiendo esta propuesta hay algunos centros donde puedan haber docentes que son muy cerrados ¿no? muy cuadriculados como decimos pero si tú vas con estas ideas con estos aportes y ellos van viendo tú visibilizas lo que haces muestras lo que haces con tus alumnos obviamente ¿no? porque ellos son los creadores va haciéndose la posibilidad de que uy yo también podría hacerlo vamos provocando una una ola creativa ¿no? en el colegio bueno ahora ahora les toca a ustedes ok ya hemos visto que hay varios principios que seguir no es simplemente es que hoy día voy a ser creativa hoy día amanecí creativa no es así es un proceso constante pero que parte de una decisión yo quiero hacer algo diferente yo me voy a esforzar voy a pensar voy a ver voy a revisar voy a leer y de ahí voy a crear de eso se trata ¿ok? así que yo no intento decirles que después de estas tres jornadas vamos a ser creativos no pero sí que nos quede la el bichito y que poco a poco vayamos trabajando en ello planteamos dos rutas para llegar a nuestra casa ¿ok? así que este pensemos que vamos a ir al trabajo ya imaginemos vamos a ir de nuestra casa al colegio ¿ok? o de nuestra casa a la casa de nuestra mamá ¿no? no sé y piense una ruta y también piense una segunda ruta ¿ok? no importa porque si usted está en Ayacucho está en Cusco está en Huacabelica usted igual plantee por dónde iría y nos va a contar ya nos van a contar aunque nosotros no conozcamos no queremos escuchar su propuesta ¿qué avenida qué calle qué este girón va a ir ¿por qué plaza va a pasar en la primera opción en la primera ruta ¿en qué por qué otros lugares va a pasar en la segunda ruta ruta que proponga ¿ya? a ver vamos a ir viendo quiero que respondamos a esto vamos a darnos un tiempito también vamos a darnos un tiempito a ver ahorita tenemos ahí está dos rutas para llegar a nuestra casa usted determina desde dónde sale ¿ya? o sea eso ya lo dejamos a su criterio entonces a ver o puedes hacer una ruta para la ida y una ruta para el regreso no hay problema ahorita tenemos las diez y cincuenta vamos a darnos unos siete minutitos ¿ya? lo puede hacer en croquis y luego vamos a darle el micrófono vamos a ahora sí vamos a escucharlos ¿ya? ahí entonces le voy a pedir a Carlitos que nos ayude prendiendo los micrófonos de determinadas personas para poder para poder compartir ¿ok? entonces le vamos a dar unos siete minutitos siete minutitos a seis minutitos para que planteen sus rutas dos rutas para un mismo destino ¿bien? dos rutas para un mismo destino ideas muy bien ya activamos nuevamente la grabación de este encuentro la idea es mencionarnos dos rutas que tomaría para poder llegar ¿no? de su casa al colegio ¿no? o a otro lugar no sé usted nos indica ¿no? a ver quiénes se animan quiénes son las ya sus primeras participaciones en el dos mil veintitrés a ver quién por ahí se está animando para poder decir ¿no? a ver Carlitos ¿has activado los micrófonos? ¿sí están? Nicole por ahí veo la mano de Nicole arriba ah Yuseli también ¿sí están activados? a ver si alguien puede verificar buenos días ok ok muy bien entonces vamos a empezar con Nicole ya y muy bien espero que se animan varias ya a ver Nicole cuéntanos buenos días con todos buenos días buenos días con todos mi nombre es Nicole y bueno yo hice dos dos rutas para bueno uno para ir y otro para regresar a la casa de una amiga eh bueno yo vivo en en AT más específicamente en la zona eh HM de Huayca y bueno yo me encuentro viviendo en el nivel dos de del Vallecito así se llama el lugar por aquí y bueno como me encuentro en el nivel dos necesito bajar al nivel uno del Vallecito para poder ir a la casa de la amiga para lo cual debo bajar unas escaleras ok me encuentro en el nivel dos y bajo las escaleras para llegar al Vallecito uno una vez llegado al Vallecito uno camino de ir al lado izquierdo de todo el Vallecito hasta llegar al tramo uno del colegio dos setenta que es una rita larga pero así se llama el nivel Vallecito uno ok una vez llego al tramo uno de ahí también tengo que caminar para el lado izquierdo y llegar de frente hasta arriba hasta encontrarme dos escaleras mirándose frente a frente y tomo la escalera del lado izquierdo y subo esas escaleras para encontrar la tercera casa que sería la casa de la amiga de mi amiga y bueno para regresar voy a regresar por otro lado por lo cual ya despidieron de mi amiga bajo las escaleras para llegar al tramo uno del colegio dos setenta al llegar al tramo pues regreso por donde había venido hasta llegar ya no al nivel uno del Vallecito sino hasta ir un poco más allá para llegar a la avenida Andresa Avenido Cáceres llegado a la avenida Andresa Avenido Cáceres tomo directo hasta arriba hasta llegar dos cuadras antes del paradero HM y ahí volteo al lado derecho al lado derecho donde se llama pues ese lado se llama el parquecito HM porque hay un parquecito ahí entonces camino hasta arriba hasta encontrar la primera escalera con esa escalera subo para llegar al nivel uno del Vallecito y camino de frente hasta encontrarme la escalera para llegar al nivel dos del Vallecito y eso sería todo muchas gracias muchas gracias Nicole muchas gracias nos abre la posibilidad que acá viene también justo dentro de los principios el conocimiento Nicole conoce arriba abajo su zona y le da la posibilidad de darte esas diversas alternativas ¿no? imagínense nosotros si hacemos esas variantes en rutas nos perdemos ¿no? y estamos en la esquina ¿no? preguntando ¿dónde estoy? eso es posiblemente lo que nos pasa pero fíjense al principio entonces necesitamos esa experiencia notoria Yuseli a ver sí buenos días yo voy a hacer la ruta de mi casa al colegio y de regreso del colegio hacia mi casa ¿no? primero me planteo un contexto de que suelo hacerme tarde entonces salgo de mi casa y camino hacia la avenida de ahí tomo un taxi hasta la estación Vía María ¿no? y estoy en Vía María me bajo en Cabitos de Cabitos tomo un señor que también ya me conoce que también es taxista de ahí cinco minutos hasta el colegio tomo un taxi hasta el colegio y ya de regresar a mi casa del colegio hacia mi casa ya todo es más tranquilo ya no hay una presión de tiempo ya tomo un carro que me lleve por todo Pista Nueva a la altura de la estación bajo en la estación Vía María camino hacia la misma estación porque está un poquito lejitos camino y de esa estación ya tomo un carro que me lleva hasta mi casa hay otro factor ahí también que es el variante que a veces nos provoca también tomar decisiones ¿no? este quizás la premura o la tensión eso y no sé si les ha pasado a ustedes que están en una situación en la cual están preparando su ambiente para una presentación y tenían parte de la ambientación hecha y pasa que de un momento a otro uy no está no aparece qué hago necesito algo y comienza a ir rápidamente a ver alrededor de lo que tiene y dice esto yo puedo hacerlo saco letritas de acá saco otro modelo de acá y ¡plum! salió nos ha pasado ¿no? y eso es a partir nuevamente pero ya no del conocimiento sino de la experiencia que tenemos ¿no? muchas gracias a ver profesora Hilda ¿cómo está? buenos días buenos días con todos buenos yo les voy a presentar aquí dos rutas que tomo para llegar a mi trabajo al colegio vivo en Santa Anita y más o menos aquí con la avenida la cultura entonces de acuerdo al tiempo si salgo temprano hago la siguiente ruta salgo de mi casa hacia la avenida la cultura llevo al paradero de los reyes allí tomo el carro que son los amarillos que son los 19 o el pasa que son los blancos que son grandes este carro bueno lleva la ruta de toda la avenida metropolitana cruza el mercado mayorista y sale la carretera central luego bueno va directo dobla por la avenida Santa Rosa al lado izquierdo sigue directo llega la avenida de la acumulación que está cerca del mercado de frutas luego toma la avenida Nicolás Aldión cuando ahora está en construcción y a veces está el tráfico está terrible dobla este carro también por la avenida México cerca a Plaza B yo bajo ahí en la avenida Bolívar cuando estoy con el tiempo un tiempo ocupado con una moto que tenía si ya me conozco también ya sabe que me llevas a colegio directamente son 3-4 cuadras y bueno y llego ahí al colegio pero si llego temprano pues camino me bajo ahí en Bolívar y sigo directo caminando a las 4 cuadras hasta llegar al colegio que está cerca donde antes era el mercado mayor instantivo el parque migrante esa es una de las rutas que tomo diariamente pero también tengo otra opción para ello que es salgo de mi casa igual llego a la avenida Cultura de los Reyes y llego ahí tomo otra línea entonces la línea pesquero este carro avanza todo de los Reyes la avenida Chancas la avenida Guaylas salga Puente Perales luego tomo el lado izquierdo por toda la avenida de César Vallejo que está la avenida del Parro Chico este carro sigue directo lo hay izquierda a la avenida Ribagüero directamente todo Ribagüero y me bajo en el paradero que no dice panadería donde me dice letra y de ahí bueno si tengo que bajarme por el tráfico que es cerrada esa vía entonces los carros se salen pasear a San Pedro lo cual es muy peligroso entonces yo bajo allí y camino camino cruzo esa avenida de Pedas antiguamente la avenida que yo lo conocí como Manzanilla cruzo el mercado creo que Chávez en la poste de San Cosme y bueno camino directamente al colegio son más o menos como 6 8 cuadras y esa es la ruta que tomo todos los días cualquiera de esas dos opciones muy bien entonces ya tiene ahí sus opciones y también va a ver va a determinar si le conviene el día de hoy dependiendo también la hora los factores o las variables que se encuentran alrededor también ahora que estamos haciendo esta experiencia se me ocurre que si quisiéramos realizarla con nuestros estudiantes y quizás este quisiéramos que trabaje en base a algo podríamos si pudiéramos conseguirnos impresas mapas croquis así de Lima o de algunos lugares que quisiéramos nosotros si sabemos que nuestro colegio está quizás en Surquillo Surquillo un distrito acá en Lima y sabemos que nuestros estudiantes la mayoría son de Surquillo y les podemos plantear de colegio hasta no sé hay un metro en Surquillo o hasta el mercado modelo de Surquillo y le da su croquis a grupos de tres personas y de ahí arma una ruta y a otro grupo le das la misma consigna y a otro grupo también y a otro grupo también primero trabajarán y dialogarán se comunica oralmente van a ir proponiendo ideas van a ir leyendo también el mapa ahí viene la competencia de lenzo y lengua materna y entre ellos van a hacer un planteamiento de una ruta eso que está pasando también puede hacerse con otro grupo y otro grupo y otro grupo y luego los mostramos como un museo y de ahí vemos qué opciones han salido cada uno podría ver la forma de hacerlo con su comunidad y a ver qué ideas nuestros chicos pueden ir teniendo de ideas diferentes a las convencionales y ahí vemos las características de qué de innovación y también conseguir un propósito seguir el propósito justamente como lo veíamos en la teoría la teoría no se puede desvincular de la parte práctica muy bien consuelo esta idea que estoy armando así la voy a comenzar en marzo ustedes saben que en marzo sí hay que poner ideas así que estén interesantes que puedan llamar vamos a ver si nos si les interesa a los chicos también no Irma Irma ¿cómo estás Irma? Irma una fiel seguidora voy a compartir rapidito mi croquis si puedo compartir voy a dejar de compartir este vamos a ver un ratito a ver acá a ver Carlitos ¿puede compartir pantalla Irma Irma Díaz Lima ok ya está y ahí voy Irma estuvo realizando también una actividad me parece con una un gel hace poco también compartiendo experiencias recibieron unas felicitaciones también me parece un poquito trabajamos en la en la elaboración de la prueba de regional de la libertad de diagnóstica y tengo entendido que ha ganado la la gerencia regional ha ganado a nivel nacional y creo que también por eso ha sido el el trabajo excelente felicitaciones a ver si se ve si se ve ya voy a aumentar un poquito ahí creo ya a ver bueno yo vivo en San Pedro de Yoc capital de la provincia de Pacasmayo y tengo la suerte de vivir en la misma tierra donde trabajo y he hecho un croquis de de cómo este de una de las dos formas que puedo hacer para llegar a mi escuela mi casa está aquí donde dice Girón Junín 370 ahí está mi casita está casi al centro luego yo puedo salir por la izquierda o por la derecha y si salgo por la izquierda voy a girar hacia la independencia Girón Independencia y ahí voy a pasar por una cuadra que la primera que ven aquí estas líneas es el Girón Ayacucho ¿no? luego paso por la 2 de mayo que es la vía principal y luego paso por la plaza de armas y en toda la esquina bueno yo lo he puesto aquí pero aquí en toda la esquina está mi escuela en toda la esquina y acá también frente al templo Matiz entonces nosotros ingresamos por una puertita por ese puesto la flechita por acá porque ingresamos por una puertita acá pero también tengo la otra opción de salir por la mano derecha y caminar Girón Constitución pasar igual por Ayacucho por 2 de mayo y luego llegar a Rasuri pero también puedo entrar por esta puerta que es Girón Rasuri o también me puedo ir por acá puedo girar acá ya puedo girar acá y puedo resultar yéndome por la otra calle que es la calle Rasuri para entrar por la puerta falsa entonces tengo yo tengo 3 formas y esos para mí son los 2 vías más prácticas de llegar rápido a mi escuela ¿no? tengo la suerte de tener una ruta corta levante levante la mano quien quien envidia la la ubicación del colegio de Irma ¿no? si estoy a 3 cuadras de mi escuela en realidad es una bendición es una bendición Hilda Hilda estará así no como es posible quien más hay hay varios ¿no? si pero bueno si de todas formas te das cuenta que no vamos a que quieras hacer lo mismo porque la monotonía ¿no? es algo que también adormece el cerebro ah pero maestra Lili les comparto de que mi vida es una vida muy agitada eso es cierto les voy a indicar otra ruta miren ya cuando tengo que recoger un material mi ruta es la siguiente salgo a la derecha subo en una moto ya no voy subo en una moto entro por la calle Ayacucho donde ve el mouse donde va por aquí por aquí voy por Ayacucho por Ayacucho entro por la 2 de mayo recojo mis copias hasta la calle este Ancash que es el regreso depende pues si vengo sola si vengo acompañada ya camino a veces por la 2 de mayo por esta calle de acá o sea por aquí entraría no por aquí ya giro por acá y por aquí sería mi ruta y camino por acá entonces las variantes que se van haciendo ¿no? muy interesante muy bien muchísimas gracias por ser tan didáctica ayudarnos con esta imagen y así ya estamos también trabajando nuestra nuestra lectura ¿no? muy bien voy a dejar de compartir maestra gracias voy a guardar a ver gracias sí Juan Luis Espinosa Chinchón Juan Luis ¿qué ha sido de tu vida? ¿estás ahí? también tu mano arribita maestro buenos días buenos días Juan Luis salud de la tierra más fría guancalica en estos momentos está lluvizando ah sí sí ahí yo lo he comprobado ahí ese lo que es el verdadero frío pero debe haber zonas más frías sí me acuerdo cuando Juan Luis me tocaba dictar en el segundo piso ah sí a la justa llegaba así ¿ah? ¿cuántas veces Juan Luis me tuvo que ayudar para poder llegar a subir la última grada? a ver cuéntanos Juan Luis cuéntanos después de su brillante participación de la maestra Sofía Díaz Limo permiten bueno no voy a compartir pero sí explicar conoces la plaza de armas de Hacienda de Juan Calica y bueno pues he ido a comprar este libro llamado Pelota de Trapo de Goyo Torres en los portales usted conoce maestra de los portales es el único lugar donde venden libros libros salgo inmediatamente por la callecita Manco Capac llego al puente de San Cristóbal que es muy hermoso y voy recorriendo por el malecón observando las aguas termales de la piscina de San Cristóbal que es una catarata llego al puente colonial que hicieron los españoles en su conquista y ese es el paso para llegar al distrito de ascensión voy recorriendo a la callecita que viene a ser este Santos Villa y llego a mi casa para desarrollar una lectura y descubrir todas las aventuras en este caso de la obra que se llama Pelota de Trapo de Goyo Torres y regreso en este caso por salgo no en este caso de mi casa bajo una avenida que es pequeño Córdoba entro a Ernesto Morales Hildauro Castro y llego para pasar por el Colegio Nacional de Victoria de Cucho que es bien famoso que muchos lo confunden que piensan que está en Ayacucho pero está en Monjalica entro a Belina Cáceres luego paso por el ex Camal Virrey Toledo y nuevamente llego a la Plaza de Armas eso sería un recorrido como se dice circular gracias maestra muchas gracias Juan Luis muchas gracias entonces estamos viendo diferentes opciones que se dan y que ahorita sin estar en los lugares nos hemos podido ir transportando y los que hemos estado escuchando nos hemos podido imaginar ¿no? cómo son cómo serían esas posibles rutas y bueno ya que se que quede algo así ¿no? quizás en este tiempo que no estamos quizás este haciendo actividades escolares y proponernos ir a un lugar y quizás hacer eso ¿no? con una determinada ruta de ida y una ruta de regreso ¿no? a ver y mientras el camino vamos pensando ¿no? vamos pensando sobre nuestras propuestas bien vamos a continuar con la presentación a ver a ver ¿dónde está? ¿dónde está? bien frases inductoras dice no sé si se ve bien se ve completo pantalla completa a ver sí creo que sí está completito ¿no? a ver por acá alguien dice sí ok chévere chévere muy bien a ver entonces ya tenemos una propuesta para poder ver una mirada divergente diferente creativa es los mapas ¿no? las rutas otra puede ser las frases inductoras que podamos hacer que podamos escribir o dibujar lo que se nos ocurra a partir de las siguientes frases ¿ok? el árbol infinito el sombrero mágico el automóvil confundido la tecnología saltarina la construcción confundida la construcción confundida gotas de mar multicolores un laberinto con toboganes son algunas expresiones que nosotros luego se me fue que luego nosotros podemos usar para poder provocar una mayor creatividad en los chicos podemos pedirles como digo que escriban algo en relación a estas expresiones o dibujen algo entonces la creatividad no va a estar tampoco encasillada en un solo patrón ¿no? o sea el patrón es que se haga se produzca algo ¿ok? en un determinado tiempo ¿no? en base a una determinada frase pero la posibilidad de hacerlo de manera escrita o de dibujo ya va a determinarlo el niño el adolescente o nosotros porque ahora lo estamos poniendo en práctica ¿ya? acá hay otras frases los colores del asombro la farola que cantaba el paciente asimétrico los puentes de cristal la valija alucinante el arcoiris musical ¿qué podríamos nosotros pensar? ¿qué podríamos nosotros escribir o dibujar de estas expresiones? ¿ok? entonces ahí vamos viendo algunas ¿no? vamos viendo algunas y vamos a ir poniendo ahí en práctica ¿no? alguna idea a ver verbalmente nomás vamos a hacerlo así verbalmente alguien que quiera participar a ver ¿cómo sería? ¿o qué escribiría? verbalmente una personita a ver que se anime por ahí el árbol infinito el sombrero mágico a ver ¿qué tal? ¿cómo estás? coméntanos ¿con cuál quieres participar? buenos días buenos días ¿qué tal? me gustaría participar a ver ¿estás de acá o paso a la siguiente? no sé el árbol infinito ok hola sí 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 te escuchamos a ver el árbol me da la idea de un árbol bastante frondoso y hacia arriba ¿no? este hasta el cielo que quizás para complementar tu idea ahí es el árbol dibujar el árbol frondoso y quizás ajá que lo tape una nube como que pasa a las nubes ¿no? exacto y ya no veo más ya no veo más porque se supone que es infinito ¿no? el cielo las nubes impiden y ya más de las nubes yo ya no puedo ver entonces ahí quedaría la idea de ve mire como esta idea ¿no? a otros no sé si en matemática han visto el el símbolo del infinito es como el ocho echadito claro símbolo del ocho echadito que ese sea el arbusto también podría ser horizontal ¿no? entonces fíjense como nosotros estas expresiones dice que a veces nosotros y hay que hacer nuestro diagnóstico con nuestros chicos si al proponerle estas actividades vemos que nuestros chicos no responden nada eso quiere decir que sus actividades creativas están un poquito dormidas ¿no? entonces que la labor va a ser que la labor va a ser más complicada pero no difícil no imposible entonces ahí hay que ir y es más lejos por ejemplo sí me gustaría agregarle de que no no sea un árbol verde ¿no? o sea un clásico verde con marrón sino que sea multicolor de flores de diferentes colores ¿no? eso también ¿no? o sea que ya exista una una variedad ¿no? que se puede ir formando de diferentes colores y que lo pueda ir seleccionando libremente el estudiante Pau dice muchas gracias dice la construcción confundida de mi alma es lo que ella ha escrito a partir de la frase anterior en Nelly el árbol cuya rama llega al cielo ya eso es lo que ella escribe como habíamos dicho puedes escribir o puedes dibujar ahí también tiene que ver mucho con las los intereses de los chicos por ejemplo yo tengo estudiantes y ahora les comento pues este los estudiantes que tuve a mi cargo el año pasado tenían dentro del diagnóstico de características que tienen ellos este son grupos pequeños son grupos pequeños de 18 estudiantes por aula aproximadamente por sus características pero que son muy pegados a lo que es el trabajo gráfico y manual por ello algunos entenderán porque mis trabajos del año pasado estaban vinculados con libros cartoneros fanzines donde se combinaba el color este los usos de los cartulinas papeles ¿no? porque se prestaba y se adaptaba a la realidad de los chicos entonces nos vamos dando cuenta ¿no? de cómo hay que necesidad de conocer a los estudiantes ¿no? y ver qué facilidades tienen en este caso como vemos ustedes pueden escribir o pueden decirnos de cómo sería su dibujo el automóvil confundido con dos timones y sin frenos ajá ahí está la farola que canta que cuenta cantando los amores de la noche ¿no? a ver quién más por acá a ver anímense el arcoíris musical cuando se visualiza el arcoíris todos los habitantes bailan la música de su pueblo ajá la idea es que nosotros tengamos así este colgando en el aula esas frases pero también tengamos estas expresiones que están saliendo porque eso se vuelve ejemplo para nuestros chicos ¿ya? y vamos para el lado del pensamiento divergente los ayudamos en caminar y decir eso también es posible el sombrero mágico que cambia tus sentimientos la valija alucinante de la vida recorrida recorrida por la escuela con las distintas aulas y docentes los puentes de cristal que cuando cruzas vas al pasado ¿no? entonces muy bien veo que este punto esta actividad nos está permitiendo quitarnos de los esquemas convencionales estamos muy bien a ver los puentes los puentes de cristal que te llevan al futuro dicen por ahí también podemos poner en práctica ¿no? la creatividad de la siguiente forma digan el mayor número de cosas que posean simultáneamente los siguientes pares de caracteres acá sí hay que tener mucho cuidado porque a veces los chicos son muy 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 creativos pero o en doble sentido ¿no? se van con algunas ideas entonces hay que ir viendo si yo digo un elemento un objeto que sea flexible y cortante a la vez un elemento un objeto que sea caliente y móvil un elemento que sea negro y resbaloso a la vez que sea líquido y verdoso que sea ligero y aromático y pedir que hagamos listados que cumplan con estas características ¿no? entonces ahí les vamos pidiendo a ellos que nos puedan ir brindando algunas características que tenemos caliente y móvil negro y resbaloso existirá líquido y verdoso ligero y automático caliente y móvil flexible y cortante eso les va a comenzar a permitir a los chicos que en base a sus recuerdos de experiencia comiencen a ellos ver las percepciones ok los sentidos los traigan también les ayude a considerar esas características por ejemplo Norma dice la brea ¿cuál sería la brea? ¿negro y resbaloso? sí ok muy bien suave y calientito ah estás aumentando power power suave y calientito ¿no? a ver ¿quién más? por acá Irma dice el bizcocho ¿cuál es el bizcocho? Irma a ver Anita dice una hoja de papel flexible y cortante ah sí muy bien a ver líquido y verdoso la mazamorra la mazamorra morada no poe apolinaria poe ¿qué? ponme completito a ver consuelo caliente y móvil cera de la vela apolinaria líquido y verdoso poe el poe de poe de limpieza ¿no? ajá muy bien profesor ¿qué me dirán? profesora la profesora lino limpia no sabe qué vergüenza bien a ver más siempre hay que ir viendo que lo que pongamos no vaya a provocar en los chicos también ustedes saben cómo son algunos ¿no? este este inquietud por otro lado ¿no? curiositos son los chicos líquido y verdoso crema de palta para los pequeños los pequeños con quesito o con jodot ¿cómo es? ¿no? muy bien ligero y aromático el incienso la plastilina el queso quesito ¿no? muy bien ligero y aromático Norma pero no me dices ¿qué? el clavo de olor ligero y aromático ajá muy bien ¿y saben por qué están haciendo? nuevamente pongamos en práctica esta situación con nuestros estudiantes si nuestros estudiantes no han desarrollado mucho sus sentidos ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? no va a haber este listado de respuestas como ustedes lo están haciendo fíjense si tienen ustedes colegas ¿no? que tiene que trabajan con niños más pequeños pásenle esto pásenle esto evidencia de que va a ser más productivo también para ellos crema de menta líquido y verdoso cuchillo de plástico flexible y cortante muy bien Etel ¿tienes una participación? e Irma digan Etel ¿quiere hablar? ¿aló? no Irma ¿quiere hablar? disculpa dejé la manito arriba ya participé ya no es mejor yo este maestra Lee quería según cuando se iba hablando me parece a mí que también cuando se presenta esta práctica de lo flexible cortante eso me parece que también es muy importante el contexto en el que se desarrolla se está desarrollando el estudiante ¿no? porque por ejemplo si este niño un niño o una niña no conoce en su casa jamás han comprado por ejemplo esas cremas o sea lo que hemos mencionado nosotros de repente no podríamos decir ¿no? por ejemplo nosotros decimos crema de mano decimos brea decimos varias cosas es porque tenemos el contacto de repente con ese tipo de objetos o de cosas que están al entorno entonces también va va a tener mucho que ver el conocimiento que tenga la persona con su entorno con todo con toda su vivencia de cada día ¿no? eso es lo que he podido percibir no sé si estoy bien o claro por eso mencionamos la experiencia y dentro de los principios de la creatividad la experiencia era uno de ellos o sea y también el contexto hay que ir viendo el sentido de que para algunos lugares quizás tú le mencionas estas características y le llama más la atención y al toque nos da un nombre quizás que no conocemos nosotros porque no somos de la región ¿no? y que es válido es válido obviamente porque es parte de su contexto y experiencia que tiene cumple los requisitos de características por supuesto ¿ok? muy bien otra actividad que podemos hacer nosotros con nuestros estudiantes es esta de acá en un ambiente de una sala propongamos la organización de los elementos que se van a considerar ¿no? dejarles a ellos libremente que se vuelvan un poco decoradores ¿no? decoradores de cómo pondrían en la sala ¿no? sin darles un patrón fijo porque si no vamos a caer en el copo que hagan ellos la decoración de una sala y que coloquen lo que creen conveniente que debe estar debe de haber una sala ¿no? los muebles quizás una mesita en el centro quizás alguna alfombra no sé este un cuadro ¿no? un ventilador un televisor no sé las cosas que ellos consideren el color de la pared ¿no? todas esas ideas para abrir un poco la visión y luego mostrar todos esos ambientes pero que sea de un mismo ambiente o sea si vas a hacer que sea todos que hagan de una sala y vamos a ver luego qué diferencias hay ¿no? el ingreso a la sala quizás al costado del ingreso nomás este de la puerta de ingreso de la casa ¿no? que está ahí puede ser una puerta al costado que es el al baño a veces algunos tienen baño de visita ¿no? al ingreso nada más puede ser ¿no? una un caminito antes de entrar a la sala puede ser que se le proponga la loseta de otro color ¿no? cuida con el micrófono está prendido está prendiendo su micrófono por favor a ver acá mencionan Hilda esta estrategia se puede realizar cuando se trabaja sustantivos si puedes hacerlo vincularlo con los sustantivos también ojo nosotros podemos ir viendo estas ideas que se están proponiendo si bien es cierto no está respondiendo a una a un desempeño específico ¿no? pero vemos que si se puede vincular así como lo ha dicho Hilda entonces y también hay veces en las cuales necesitamos motivar a los chicos despertarles esas neuronas para que hagan la sinaxis y podemos yo lo que hacía les comento estos tipos de ejercicios yo los aplicaba antes de la etapa de bosquejo cuando ellos iban a hacer un bosquejo de un trabajo les proponía diferentes actividades así como estas de acá y después de ello recién íbamos a hacer los bosquejos de los productos específicos que nos tocaba realizar y daba resultados daba resultados es un empezar diferente también a la clase pero si Hilda puedes considerarlo también muy bien Marisa dice también les puede ayudar a las inferencias también obviamente ¿y por qué? porque está relacionando ideas relacionadas con los sentidos ¿no? muy bien entonces continuamos esta no la vamos a realizar por motivos de tiempo pero pueden hacerla ustedes ejecutarla la sala ¿no? la sala como les saldría las salas de sus estudiantes a ver aquí tenemos otra que nos permite poner en práctica rebautizando poniéndole nuevos nombres a libros ¿no? a libros este obras literarias les pedimos que los pongan otros nombres pero obviamente que tengan algunas relaciones con las historias que se han estado contando ahí ¿no? ahí para ver una forma diferente otra posibilidad este es hacer los collage con recortes de revistas hay estudiantes también que no tienen facilidad con el con el lápiz y no tienen no dibujan bien entonces las revistas son de una gran ayuda ¿no? pueden elaborar póster carteles de su propia vida ¿no? con algunos elementos que encuentran en esas en esas fotos y las utilizan para trabajar sus textos no sus collage específicamente acá Hilda nos dice tengo que innovar estrategias para tenerlos vivos en clase cierto por ejemplo acá mira en el collage si seguimos la pauta que nos decía Hilda yo puedo hacer collage ¿no? y puedo de ahí resaltar o poner luego en círculos los sustantivos ¿no? o puede ser de personajes famosos ahí resalto los sustantivos este propios los comunes ¿no? puedo también hacerlo por colores ¿no? puedo comenzar a utilizar estas técnicas que estoy usando estas posibilidades creativas para trabajarlo con lo que este con la gramática ¿no? bien a ver en un texto que había este leído el año pasado que se hablaba hablaba sobre 40 formas creativas de ver la el contexto la realidad había uno donde había una tacita y dentro de la taza tú tenías que poner qué podría haber adentro la tacita para qué podía servir ¿no? la tacita podía servir en el ejemplo que nos daban para un recipiente de amor decían ¿no? dos personas ahí como si fueran una estuvieran en una piscinita ¿no? ya no quise poner el mismo pero dije otra variante ¿qué otras propuestas creativas pueden tener un par de tazas? y en verdad si usted ve en internet hay una gran no vea ahorita ahorita no vea ahorita no vea te propongas por ejemplo miren estos este tazas estampadas donde aparece una pareja de enamorados donde una ¿no? ya este le está con el imán le está jalando ¿no? porque jala el corazón ¿qué otras variantes se les ocurre que puedan tener dos tazas? y que formen una pareja que se complementen por acá Nelly dice madre hijo una tacita puede ser más pequeña que la otra ¿no? puede ser ya más o menos vamos proyectándonos imaginariamente ahí fíjense la característica de la imaginación ¿ok? ¿qué otra característica? imagínense que nosotros fuéramos este vendedores vamos a hacer un lanzar un nuevo proyecto una tareja una taza en parejas ¿ok? y fíjense acá tenemos un ejemplo que hicieron con este estampado por acá Nelly plantea una taza que sea pareja de madre e hijo una taza con rostro de papá y mamá ¿ya? ¿pero qué más? a ver vamos a ir ampliando un poco la visión una taza que sea un ojo de la cara un ojo derecho y un ojo izquierdo ajá ya vamos ampliando que uno de ellos forme con su mano un corazón y el otro termine de de formar el corazón ahí está muy bien ya vamos pensando aquellos ya para febrero para el 14 ¿no? ya van viendo sus ideas ¿no? de qué tacitas van a estamparse ¿no? porque ahora todo es personalizado ¿no? a ver dedo y anillo ¿no? dice Norma a ver un dedo y un anillo ojo que también la forma de la taza también puede variar ¿ah? les voy a dejar así como tarea así después ustedes curioseando tienen que ser muy curiosos también ahí googleen y van a hacer tazas creativas y van a ver las diferentes posibilidades que surgen libro lector y un libro bien hay forma de libro quizás un librito una taza en forma de libro ¿no? si no y otro quizás que sea con un dibujo con lentes resaltando ¿no? muy bien Juan Luis una mano de papá y la mano de mamá boca y oído a ver en los cursos de marketing perdón en la carrera de marketing hay varias actividades que se realizan justamente como lo que estamos haciendo nosotros ojo y nosotros no no somos este este vendedores o creadores empresarios ¿no? somos educadores pero fíjense que importante es también movernos por este ámbito un ramo enorme de flores una mitad en una y la otra parte en la otra taza posibilidades posibilidades que se pueden ir dando bien a por acá la mitad de un laberinto en cada taza un dibujo será un estampado en una parte supongo ¿no? que podríamos tener ahí bien ahora vamos a ir continuando con la segunda parte a ver ya hemos visto que la creatividad puede trabajarse de diferentes formas la escritura o dibujo ¿no? la idea en sí es la parte de la esencia ¿no? y luego pasamos ahora a la crítica esa reflexión esa más la pensamiento crítico es un poquito más pausado requiere de un poquito más de tiempo de calma de revisión ¿no? de lo que quisiéramos nosotros analizar y específicamente el pensamiento crítico referido a la parte social es lo que estoy profundizando en este caso ¿no? nuestra sociedad nos está obligando y hay que ser sinceros a nosotros los docentes a fomentar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes a resaltar esa capacidad de analizar y evaluar los razonamientos que se van mostrando ¿no? porque existe ahora lo que se denominan los fake news y también este las opiniones sueltas hay muchas personas que sueltan sus ideas libremente pero no tienen mucho sustento y eso se vuelve viral rápidamente y nos hace a nosotros los docentes poner ahí el ojo y decir yo tengo estudiantes que más adelante van a ser ciudadanos y ellos no pueden estar dejándose llevar por cosas vacías por ese lado es que el pensamiento crítico hay que afinarlo ¿no? y ese pensamiento requiere de ciertas capacidades en práctica centrarse y preguntarse lo que se aprecia lo que se ve por qué está pasando esto porque obviamente que el pensamiento crítico se afianza en situaciones de la realidad uno no fomenta el pensamiento crítico si solamente se queda en una situación que encontró en una obra literaria no tienen que ser reales para que sean en verdad de compromiso del estudiante de compromiso social que se sienta partícipe analizar los argumentos que se puedan ir mostrando o conociendo o leyendo formular las preguntas de clarificación y responderlas juzgar la credibilidad de una fuente observar y juzgar los informes derivados de la observación deducir y juzgar las deducciones inducir y juzgar las inducciones emitir juicios de valor definir los términos y juzgar las definiciones identificar los supuestos esto es un trabajo constante que para cada una de estas capacidades deben haber tiempos que se van dando eso nos hace pensar que tengo que proponer actividades diversas para estas 10 capacidades que propongo en diferentes espacios porque tampoco vamos a poder hacerlo todo a la vez también identificar los supuestos como decíamos decidir una acción a tener o a seguir integrar disposiciones otras habilidades proceder de manera ordenada de acuerdo con cada situación ser sensible a los sentimientos nivel de conocimientos de grado de sofisticación de los otros emplear estrategias retóricas apropiadas en la discusión y presentación cuántas personas ahora por nuestra coyuntura nacional están siendo muy no llegan a lo que es la discusión sino llegan a la agresión y eso cuando ya este lo ve el estudiante debe de reconocerlo rápidamente esto no me enriquece para poder yo armar mi crítica porque solamente llevada por una opinión vacía es muy importante este este aspecto la estructura de los niveles del pensamiento crítico conocer primero conocer y no solamente un pedacito o lo que te pasan por un noticiero o un tiktok conocer comprender aplicar lo que voy pensando mis ideas aportando analizar sintetizar evaluar esto es lo que debemos ir encaminando a nuestros estudiantes esta página es muy interesante ahí en la parte de arriba dice no y verdrola de ahí he sacado este esquemita que me ha gustado mucho sobre las capacidades que la persona creativa debe tener reconocer analizar y construir argumentos sólidos determinar la mayor o menor relevancia de los argumentos similar a lo que veíamos hace un rato desarrolla la intuición y establece conexiones entre ideas identifica inconsistencias y errores en los razonamientos abordan los problemas de manera consciente y sistemática reflexionan acerca de la justificación de sus propias creencias yo puedo tener una creencia pero también tengo que darme cuenta de la objetividad de las ideas podemos ser de diferentes religiones profesar diferentes fe pero puede ser que nuestra objetividad se vaya por un lado no la objetividad va en beneficio de una de un todo de una comunidad entonces pongámonos a ver si nosotros pedimos creatividad si somos creativos este esquema de destrezas del pensamiento según Beyer habla justamente de lo que decíamos al comienzo sobre los pensamientos fundamentales la resolución de problemas la toma de decisiones se me había olvidado pensamiento creativo y aparecen los procesos cómo se va haciendo o produciendo esa parte de pensar críticamente primero generando ideas a aquellas que yo voy a buscar tengo que yo saber de qué voy a criticar qué quiero informarme de qué quiero reflexionar y a partir de ello comenzar a investigar a indagar sintetizar ampliar ideas preguntarme repreguntarme aclarar las ideas no quedarme con todas las dudas que pueda tener no clasificar las ideas establecer secuencias analizar argumentos posterior a ello evaluar aquello que ya tengo que yo he propuesto que yo supuestamente ya he clarificado en mi mente para luego poder hacer algunas propuestas información básica juzgar la exactitud y adjetividad de la información juzgar esta palabra es muy importante en esta etapa de la evaluación juzgar la relevancia de la información juzgar la credibilidad juzgar la la detectar y juzgar puntos de vista de parcialidad y a la par también viene lo que es la inferencia que se encuentra acá en esta parte de abajo juzgar la probabilidad de explicaciones causales juzgar la probabilidad de predicciones juzgar el apoyo en generaciones juzgar el peso de los razonamientos analógicos fíjense que en la etapa de generar ideas aclarar ideas pasamos a la de evaluar juzgar es todo un proceso más amplio que el de creatividad yo creo que sí pero necesario ¿no? para luego poder tener el trabajo con los argumentos juzgar la exactitud de las suposiciones juzgar la relevancia y el peso de los razonamientos sin que se apoyan las conclusiones juzgar la validez del razonamiento nosotros al juzgar vamos a ver si en verdad esas suposiciones esas posturas son las más idóneas o no pero fíjense que para poder llegar a esta etapa ya pasa todo un un trámite toda una secuencia ¿no? y no lleguemos a estas situaciones la falacia ad populum una falacia ad populum aparece cuando se argumenta a favor o en contra de algo apoyándose en una supuesta opinión mayoritaria aprender a detectar este tipo de afirmaciones resulta habitar a la hora de forjarse un criterio propio e independiente este ejemplito este lo encontré en la web también dice pues la mayoría de la gente que conozco cree que hay que tener un perfil en la red social A E I O U ¿ya? así que hay que hacerse uno o sea la mayoría avala y por ende se vuelve algo estándar y en verdad será eso sí esa regla se ve de esa forma el argumento de Emi es apropiado debe convencer a Eva no definitivamente porque esto es una falacia ad populum ¿no? y esto es lo que lamentablemente en nuestra sociedad está surgiendo para poder ver en verdad esto yo considero que hay que mostrarles diferentes posibilidades a los chicos pedirles a ellos que creen situaciones similares como este que se ha creado acá pues que la mayoría de gente que conozco cree que hay que tener un perfil en la red social así que hay que hacerse uno ¿qué otras falacias ad populum nuestros estudiantes podrían crear? y les ponemos en parejas y les pedimos que creen con sus experiencias cercanas con sus ideas que ellos tengan más quizás consideren y a ver que surge ¿no? que pueden crear ellos a partir de esto ¿bien? falacia ad populum de seguro algunos de ustedes lo han visto en los posts de algunos redes sociales ¿no? entonces ahí tenemos lamentablemente muchos ejemplos actividades no sé si Ethel quiere levantar su manito o no la bajó no no sí sí no solo para aportar que también hay advericundian consiste advericundian consiste en que por ejemplo la influencia que tienen ciertos digamos personas populares ¿no? una actriz o un influencer de moda ¿no? y te dice si usas esta crema te va a rejuvenecer ¿no? entonces todos compramos la crema ¿no? pero no está basado en nada científico solamente por el referente del liderazgo de la popularidad de un personaje y también sobre todo en adolescentes que son vulnerables ¿no? eso también se da bastante se da bastante y y miren este si la tendencia en adolescentes es amplia en adultos también se da ¿no? vemos personas que yo por ejemplo yo sí soy bien sincera nosotros tenemos nuestra postura pero nosotros como docentes no no estamos encaminando hacia nuestra postura a los otros sino que nosotros brindamos el panorama estas herramientas como las vemos para que nuestros propios alumnos vayan haciendo conscientes y formen su crítica su crítica y por ello que dice la crítica que hay que conocer todo los aspectos los ámbitos eso es muy importante ¿no? a ver tampoco apología ¿no? no hay que hacer una apología una actividad que podríamos hacer el correo de la amistad introducir el concepto de comunicación y ayudar a los niños a entender la importancia de comunicarse claramente ¿por qué es importante una comunicación clara? porque esas comunicaciones claras a lo largo al tiempo van a permitir discusiones alturadas y no solamente groseras burdas malintencionadas como hemos visto en la sociedad y esta actividad está dirigida para niños de primaria el objetivo es expresar sentimientos y pensamientos por las personas que nos rodean respetar las diferencias y semejanzas de los demás fíjense cómo esta actividad se puede llevar a los estudiantes adolescentes y hasta a los adultos ¿no? para poder clarificar la importancia de una comunicación clara ¿no? entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? se tiene esos materiales ¿no? que se cuenta y pide que escriban en una superestrella en papel de cada tamaño ¿no? cada uno vaya identificando sus cualidades y las pegarán en la estrella ¿no? creo que algunos quizás lo han hecho pero fíjense cuál es el objetivo de Transfondo comunicarnos asertivamente y también dialogar sobre eso positivo los niños comparten en grupo las características que consideren especiales de sí mismos ¿no? entonces yo al observar lo que mi compañero hace o menciona sus cualidades que tiene lo valoro lo respeto como persona y eso va a ser que cuando yo tenga más adelante que expresarle argumentos de un diferente tema me ciña a explicar mis argumentos y no a dañarle personalmente porque a veces a mí me ha ocurrido que en debates algunos tienden a ir a aspectos personales para bajonear al otro contrincante por decir así o debatiente ¿para qué? para que un poco le quite el piso y lo atemoriza y ya no quiera tener la seguridad que tenía antes por eso es importante afianzar esa comunicación asertiva para valorar a la persona otro de ellos otra propuesta que podemos tener es la cuerda se coloca en un aula una cuerda y en los extremos una gran interrogante en rojo o cualquier otro color una pregunta ¿no? en el extremo del aula una tijera de cartulina bien grande tijera de cartulina es simbólico los alumnos pueden reflexionar sobre situaciones como ¿cuál es la cuerda que a nosotros como alumnos nos impide dialogar con un compañero con los padres o la maestra? el orgullo la ignorancia la antipatía el desinterés la apatía por ejemplo ¿cómo podemos ayudarnos unos a otros a romper esta cuerda? concluido el trabajo por grupos cada uno cuelga en la cuerda todo lo que nos impide dialogar y en la tijera cartoncitos con el antídoto generosidad respeto por las personas simpatía responsabilidad es importante tener en cuenta que estos pequeños ¿no? que si de pequeños no corregimos nuestros propios defectos que nos impiden el diálogo más adelante vamos a tener mucha discordia analizando noticias falsas esta es una guía ¿no? paso a paso de cómo poder analizar esas noticias falsas que se muestran en el entorno esas noticias falsas que se van dando y que nosotros vamos a ir vamos a ir dándonos cuenta ¿no? si es viable si esa noticia en verdad es objetiva tiene contenido si aporta ¿no? al conocimiento ¿no? y qué importante es comenzar primero nosotros a desconfiar de aquellas noticias por los whatsapp que mandan ¿no? lee la noticia entera no solo el titular investiga las fuentes ¿no? desconfía preferentemente no la compartas ¿no? escribe y busca en más fuentes esto es similar a lo que vimos hace un rato en la propuesta anterior del proceso crítico ¿no? verifica el contexto como la fecha de publicación la forma de desinformación pregunta ¿quién te envió la noticia de quién la recibió y si puede verificar la información? investiga la imagen en un buscador la imagen ¿no? acá está en la página donde tú puedes colgar la imagen y te van a decir de dónde surgió hace tiempo pasó una imagen que se decía que era de la actualidad de la situación crítica y esa imagen era de hace un tiempo atrás ese sensacionalismo ese sin sabor de desconfianza en verdad que crece cada vez y también dicen desconfía de los audios trata de resumirlo y busca las palabras claves en un buscador acá tenemos un casito por acá creo que que si nadie ha puesto ¿no? veitas de la república y facebook es un paso a paso casa de aldea los valles cuidado me acaban de comentar que desde los servicios médicos han pasado una circular advirtiendo de que hay sinvergüenzas vestidos con bata blanca que van a las casas de personas mayores con la excusa de que son personas de riesgo de coronavirus y mientras uno le saca sangre el otro roba en casa ¿no? este es un mensaje y hay unas expresiones muy importantes ¿no? unas señalizaciones que tenemos que comenzar a ayudarle a nuestros estudiantes a reconocer o que a veces se comparten y se recomparten a veces ¿no? esos mensajes la confiabilidad la ubicación la información quien la brinda exactamente son varias ideas que nos hacen mostrar de que le falta mayor respaldo a esta información y ahora con el surgimiento de las redes sociales todos podemos convertirnos en informantes y hay mayor trabajo de seleccionar lo que en verdad me va a servir para formarme mi crítica y lo que en verdad está de más esto es algo que quiero dejarles investigar y comparar una propuesta buscamos diferentes posturas de un tema de interés analizamos el uso del lenguaje ¿cómo se está usando el lenguaje? el contenido que se está brindando si es en algún lugar cerca a tal sitio no hay precisión la intención comunicativa ¿por qué crees que han puesto eso? ¿hacia dónde quieren llevar? y la carga y la carga emotiva una carga emotiva puede ser de tristeza por una situación y otra puede ser por cólera enojo algo insano algo ya con odio ¿no? y hay que fijarse muy bien cuando esas intenciones están planteadas o burla en verdad en insulto fíjense esa carga emotiva también le quita objetividad como digo hay que volvernos unos analistas de la información al recibir no solamente ser parciales de un poquito de información sino ver diferentes aristas posibilidades de fuentes y de ellas objetivamente comenzar a ver sacar datos analizarlos juzgarlos para luego yo poder decir mi postura investigar y comparar ¿no? eso también es algo que se puede se podría generar ¿no? se podría provocar entre las actividades que podríamos ir realizando nosotros ¿no? eso ha sido un poco la primera parte ¿no? el primer encuentro que hemos tenido el día de hoy sobre este tema ¿no? porque ya el día jueves vamos a ver cómo la creatividad y la crítica la vamos a poner en práctica con el mapeo este estamos en un grupo de Facebook de WhatsApp me parece ¿o no? por ahí me dice no vamos a ver si podemos si no voy a ver si con Carlos les puedo mandar la información si me interesa que un un texto ah no si no se lo mando por acá el enlace para que ustedes lo saquen ¿ya? mando el enlace porque es un texto que me gustaría que vengan leyendo ustedes a ver si la puedo a ver si la puedo han visto han visto que les acabo de mandar uno ¿sí? ¿lo pueden abrir? me avisan porfa si lo pueden abrir si se puede abrir ok muy bien ya para el día jueves ya ok muy bien para el día jueves necesito que le hayan dado quizás no por el tiempo todo porque yo sé que están también haciendo otras actividades ¿no? pero sí darle un vistazo a esta propuesta ¿ya? yo lo voy a abordar también pero yo les voy a mostrar un ejemplo que conjuga tanto la crítica con la creatividad yo lo voy a hacer a modo de de video también pero este si me interesa que tengamos previas a esto porque de ahí les voy a explicar cuál sería el planteamiento quisiera que ustedes también tengan un planteamiento para mostrarnos para ya el viernes básico nomás ¿no? entonces sí sería interesante por favor sí los invito a que lo puedan leer ya algunas páginas aunque sea dale un ojito a ese documento ok y en algunos casos van a ver y me gustaría que puedan ustedes al revisar ese texto que les he pasado me digan en tal experiencia he visto creatividad en tal experiencia he visto que abordaba más la crítica en tal así pero hablando en base a lo que ya conocemos ok muy bien antes de terminar alguna pregunta de cierre alguna que les ha parecido cómo estamos estamos ahí todos a ver a ver levánteme la mano todos levánteme la mano todos para que quede la constancia que están ahí a ver como les decía a mis chicos levánten la mano o dedito arriba usted decide qué quiere a ver si alguien quería decir algo licenciada lo que está compartido es el geoactivismo ¿no? si es una página un archivo pdf acabo yo de copiarlo y también lo he pasado al grupo de whatsapp excelente muchísimas gracias muchísimas gracias irma quieres decir algo más los demás levanten su manito para tener ahí la certeza de que estamos ahí a ver rocío silvana lucy rebeca no las veo fiorela raúl recuerden que el medio para poder estar en el grupo también ha sido por este por la cámara en la cámara había un formulario y aparte del formulario también había un número de whatsapp ¿no? para pedir informes algo por ahí me comentan sino también acá ¿no? este pueden contactarse ¿no? con Carlos para que todos estén en ese grupo y les llegue la información ¿ya? bien Carlos no sé si hay alguna información que quieras mencionarles antes de terminar no que todo está en el formulario y los enlaces que se le ha mandado hoy día recuerden que es para las todas las fechas que vamos a trabajar y en su correo revisen ahí está los enlaces que se le ha enviado o si no también minutos después que iniciamos las clases también se va a colgar en el grupo de whatsapp los enlaces respectivos eso es todo y cualquier cosa administrativa todo está especificado en el formulario leamos ese formulario leamos ese formulario para este tener todo claro en el sentido de lo del whatsapp yo veo que varias están mandando su mensaje pero en el ahorita les voy a buscar ese enlace un ratito para que nos vean vayamos todos contentos ahí está consultas adicionales ahí está con ello para que puedan contactarse ustedes ya por favor ya y también este el costo del certificado al finalizar ahí también está en ese formulario revisemos como dice carlos el formulario para poder acá lo voy a pasar nuevamente para que ustedes también ahí lo tengan ya ahí está revisen revisen la página de la cámara nacional de educación y no sé si podemos prender sus cámaras para poder tomarnos una fotito de nuestro primer encuentro maestra para mañana la tarea consiste en para mañana para mañana no para mañana no para el jueves nos toca no el jueves tenemos clase ah perdón ya que es lo que tenemos que hacer poder repetir por favor leer leer el archivo que les he mandado ya leer el archivo y si vamos haciendo conexiones esta por ejemplo ese archivo tiene varias experiencias de mapeo y ustedes si ven ahí hay descripciones de mapeo 1 mapeo 2 realizados en diferentes partes de latinoamérica este mapeo lo veo más enfatizado a la creatividad o este mapeo más a la crítica o este mapeo así hablamos ya no me venga a decir el mapeo no 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 le voy a tomar este control de lectura sino que comentemos reflexionemos sobre qué les ha parecido ese documento ya nuevamente les invito a que revisen la información de este curso en la página de la cámara nacional de educación del perú ahí está el grupo de whatsapp ahí está el número el enlace y también está ahí el formulario ya con la explicación de la certificación que ustedes si desean adquirir muy bien este carlitos vas a tomar algunos pantallazos si si estoy tomando ah ya está muy bien entonces ya nos encontramos el día jueves ok el día jueves a esta misma hora de diez a doce de diez a doce muchas gracias y que tengan una bonita semana muchas gracias por todo gracias buen día gracias 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 nos vemos muchas gracias salud maestra gracias gracias gracias